Cuando uno hace las cosas que le gusta, está en el lugar que le gusta, el tiempo se va volando. Esa es la clave, que a uno le guste lo que está haciendo. En mi caso, me encanta el trabajo que realizo. ¿Por qué? La interacción con otras personas. De satisfacer las necesidades de mis clientes, de mis compañeros, poder contribuir con mi granito de arena al desarrollo de la ciudad, de la economía, generar ingresos, generar empleo. Todavía hay mucho por hacer. La interacción con otras personas. 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 ¿Cuál fue la después fue director de punto de venta, que duré 8 años. Hoy en día llevo 12 años liderando el equipo de ventas al por mayor, especialmente a ferreterías. Nosotros como compañía también suministramos los materiales para la construcción de la vida deportiva que hicieron por los lados de Caribe Verde, en la Circunvalar, que de una u otra manera le da cierto caché, cierto prestigio, y mostramos que somos capaces de hacer cosas importantes para el desarrollo de la ciudad, de la economía, generar ingresos, generar empleo. El hecho de que puedas echar piso o cubrir tu sala, tus cuartos con el revestimiento, te da una alegría, te da una sensación de que estás saliendo adelante. Y poco a poco van mejorando tus espacios, tu área de trabajo, en fin, tu calidad de vida. Cierto día, estando en la casa, ahora con la cuarentena, tuve una oportunidad de conocer mucho más a mi hija de 12 años. Le preguntaba por una compañera llamada Mariana, con la cual desde pequeñita, que entraron al colegio, fueron muy amigas. ¿Cómo te va con Mariana? Veo que no hablas casi ya con ella. No papá, hace dos años que salí de pelea con ella y todo lo demás. ¿Y por qué pelearon? Por bobadas, cositas de niños. Entonces empecé a contarle que bueno, fueron más los momentos bonitos que compartieron y que no permitiera que por una pelea una cosa menor fuera a dañar esa relación. Porque esas situaciones en la vida se le van a presentar en todos los campos de la vida. Si uno tiene la oportunidad de solucionar esos inconvenientes, demos el primer paso. Sí, la llamó, la llamó y ella contenta porque Laura la había llamado. Entonces salimos al rescate de esas cosas buenas. Encontramos lo valioso que es la familia. Que estamos vivos, que hay que disfrutar cada minuto como si fuera el último. Ya cuando uno ve que poco a poco se va reactivando el sector, las personas salen a trabajar, existen oportunidades y van habiendo, por este caso que han ido habiendo los restaurantes, el tema de los parques. Se siente que empezamos a vivir, como dicen los medios, la nueva normalidad, adaptándonos al protocolo de visibilidad. Una de las estrategias que utilizamos para rescatar lo que ya habíamos sembrado, esa relación con los clientes y demás, fue ayúdame y yo te ayudo. ¿Qué queremos decir con eso? Que como tienen los clientes, tienen una cartera con nosotros. Abóname, lo que me abones, eso mismo te despacho en esta situación de emergencia. De esa manera tú puedes seguir en tu actividad comercial generando ingresos para tu compañía. Este trabajo me ha dado la oportunidad de conocer personas de La Guajira, del Cesar, del Magdalena, Bogotá, Cali, todo el eje cafetero. Puedo decir que en todas estas ciudades he conseguido, aparte de muy buenos clientes, muy buenas amistades. El asunto de la pandemia, la gente ha tenido que adaptarse a las circunstancias y salir adelante. Pero ahí se da uno cuenta que hay cosas por las cuales uno lucha, que no es la esencia de la vida. La historia colombiana